Música Me está matando un dolor El dolor es por tu amor Y duele Que no tengo de sufrir Cuando por querer morir Se muere No te das cuenta que yo Sufrí es tanto cuando Por ti lloro Y no puedo resistir Amarte tanto así Que te imploro Cuando me dices que tanto me amas Y por no ver sufrir más mi alma Hazme dejarme quizá mañana Algo de amarme aun tengas ganas Porque no estoy en tus madrugadas Y cuando así me encuentro cansada Y cuando soy precioso te enfada Por eso me dejarás mañana Música 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 Y te das cuenta que yo Sufrí es tanto cuando Por ti lloro Por ti lloro Y no puedo resistir 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 Y cuando así me encuentro cansada Y por no ver sufrir más mi alma Hazme dejarme quizá mañana Porque de amarme aun tengas ganas Porque de amarme aun tengas ganas Porque no estoy en tus madrugadas Y cuando así me encuentro cansada Y cuando así me encuentro cansada Y tú te sufres y eso te enfada Por eso me dejarás mañana Y a un perro Arrojando Música Cuando me dices que tanto me amas Y cuando ves sufrir más mi alma Hazme dejarme quizá mañana Aunque de amarme aun tengas ganas Porque de amarme Y cuando así me encuentro cansada Y tú te sufres y eso te enfada Por eso me dejarás mañana Música